Al avanzar el tiempo, continúan las investigaciones sobre la COVID-19 y su impacto en la sociedad. Son los médicos los que explican cómo se ha comportado este virus, que todavía no se convierte en endemia, explica la OMS en su página de internet. Una enfermedad se vuelve endémica, el número de personas que se enferman es constante a lo largo del tiempo. Epidemia es una enfermedad que se propaga rápidamente en una población durante un periodo de tiempo. El brote, que es una infección o una enfermedad en un sitio localizado, pues básicamente sigue una epidemia, que es cuando esa enfermedad empieza a abarcar territorio y empieza ya a invadir un país. Luego de que estudios de la Organización Mundial de la Salud indicaron que la COVID-19 ya se vuelve parte de nuestro ecosistema, no significa que sea una enfermedad endémica, ya que explican no cumple con todos los requerimientos. La permanencia de la enfermedad en el tiempo y el segundo es la afectación de una región claramente definida. Porque la COVID-19 y aún se mantiene su expansión bajo investigación, refieren médicos. Sin embargo, el que sea una enfermedad que llegó por tiempo indefinido puede generar un mayor control sobre esta, tal y como en otras enfermedades. Hay varias enfermedades que son endémicas aquí en nuestro país, por ejemplo el dengue. El dengue no se ha erradicado, o sea, el dengue persiste y por eso es una endemia, porque es una enfermedad que ocurre en nuestro país constantemente. Predomina más en ciertas temporadas del año, pero existe. ¿Que tenemos nuestros métodos de control? Claro. En el caso del virus SARS-CoV-2, los métodos de control son la vacuna, el uso de mascarilla, distanciamiento social, desinfección de calzado y lavado de manos, mismos que recomienda el sector salud en su página de internet. Con imágenes de Alixiel García y Emanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.